Yo estoy poniendo el ejemplo, consciente estoy que esto nos pega a todos y ustedes lo ven, lo van a ver, no estoy echando mentiras, ustedes saben que no soy alguien que le gusta echar mentiras, ya la verdad, aquí estoy, entonces yo estoy entendiendo, los entiendo y vengo a ponerme, a ver, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Porque yo soy el presidente municipal y algo tengo que hacer para que ustedes vean que yo también los apoyo a ustedes. Al menos de tu parte, como autoridad en el municipio, no permitas que se dé el autoritarismo o el asunto del desalojo por parte de ustedes, eso es lo que te estamos pidiendo. El día de ayer tú ordenaste que no se metiera a seguridad pública municipal, sí se metió, muchos de nosotros fuimos partícipes donde el comandante Brum fue el que ordenó y operó para que se calentara el ambiente, es más, todo lo que estamos ahí presente, el muchacho que está atrás de ti, por ejemplo, fue golpeado, que nosotros pedimos ayer muy claro y ahí fue cuando se dio el problema más grande, lo que ya tú comentaste y eso sí te tomaríamos la palabra. Nosotros lo único que pedíamos era que venga de la Secretaría de Gobierno a dialogar. No está en manos tampoco ni tuya, ni la Secretaría de Gobierno, ni el Gobierno de Estado, pero al menos que seamos escuchados. Yo les pediría, tío, yo no les puedo tomar la decisión de decir, ¿sabes qué, sí? Porque tengo que preguntar, yo no puedo hacer un compromiso porque ahorita yo me completo hablar por teléfono y ahorita mismo les resuelvo, pero si ustedes, ¿qué pasaría si yo les pediría, oye, sigan manifestándose aquí y además déjenle la oportunidad a la gente que venga allá de un trámite, déjenlo pasar, tío, quédense aquí, tío, a ver. ¿Oh qué es lo que es lo que es lo que nos gustaría hacer? ¡Adiós! starting every Scene Gracias.